Esta CREA es la más grande de toda Europa. Ellos trabajan bajo la premisa de que toda incidencia es real, es algo que se ha hecho lo contrario, eso es muy importante. Luego ya se van descartando posibilidades. Y las personas que gestionan las incidencias más delicadas son las que más experiencia tienen, que es precisamente la persona que va a conocer, pues es una persona muy experimentada. Hola, soy Andrea de CREA de Noche. Llevo 11 años en la compañía como asesora de seguridad. Soy Benito. Hola, ¿qué tal? Encantado. Y bueno, pues en directo, darte las gracias por lo que hiciste aquella noche. Que lo hicisteis muy bien, lo hiciste muy bien. Y encima fue muy rápida la llamada, muy tranquilizadora. Cuando salta la alarma y te das cuenta o te informan que efectivamente es un robo, lo primero, incredulidad. Porque está pasando esto de verdad. Y luego ya lo asumes y dices, bueno, pues, ¿qué hago? Y al otro lado del teléfono ya te dicen qué haces y te tranquilizas. Bueno, te tranquilizas. Al menos sabes qué tienes que hacer. Recuerdo, mi mujer me despertó, yo no oí la alarma, ella sí. Y entonces me levanté y en el quicio de mi habitación ya dije, un momento, estamos todos arriba. Ahí ya llamaste. Ahí ya dije ya. Un momento, estamos todos arriba. Cuando me estaban contando, me estabas diciendo, pues en la foto veo a un intruso. Mi mujer dijo, ¿qué? Y empezó a gritar un poco. Pero enseguida le pasé el teléfono para que él se tranquilizó enseguida. Y creo que él le decía, tranquila, que no pasa nada. Tú hazle caso a la señorita. Tú hazle caso a la señora. Sí, 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 ya está. Y es lo que hicimos y, bueno, se resolvió muy bien. La verdad es que la noche te enseña mucho. Sí, sí. A ser paciente, tranquila. Que eso también se transmite. Yo, desde luego, al otro lado del teléfono lo notaba. Digo, bueno, pues están dando las instituciones correctas. Antes del robo ya daba por bien gastado ese dinero. Y después del robo, vamos, el mejor invertido de mi vida, seguro. Incluso ahora me fijo que hay muchos anuncios de gente que vende la alarma nada más. Algo para que pite si entra alguien. Pero digo, es que eso no vale para nada. O sea, yo lo que quiero es el soporte que hay detrás. De alguien que te llama. Has atado la alarma, ¿qué ha pasado? Y si hay algún problema, pues que te llaman la policía. Estoy contentísimo. Muchas gracias, Benito. Encantada. De verdad, es un placer y porque estamos súper agradecidos. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.